El señor Leonardo. Y esa mujer. Son ellos. Pero ahora no me van a impedir que me presenten en el juicio. No me lo impedirán. Aunque para ello tenga que matarlos a los dos. ¿Dónde está el revolver del señor Guillermo? Bueno, donde siempre lo guardaba él. Tráemelo. Señora, ¿pero qué cosas dice? Iré a buscarlo yo mismo. No, no señora. ¡Rebeca! ¡Rebeca, abre la puerta! ¡Rebeca, abre la puerta o la tiro! No te me acerques, Leonardo. ¡No te me acerques! No se me acerque ninguno de los dos. Estás mal de la cabeza, Rebeca. Tienes que regresar al sanatorio. De sobra sabes que no estoy loca. Lo que pasa es que no quieres que me presenten en el juicio de Soledad González. Y no quieres que diga la verdad sobre lo de Guillermo. ¡Cállate! ¿Pero qué dice esta mujer? ¿Qué tiene que ver ella con Soledad González? Soledad González está siendo juzgada por un crimen que no ha cometido. Yo puedo salvarla porque es inocente y lo voy a hacer. ¡Lo voy a hacer! ¡Inocente! ¡Ya lo decía yo! Yo la llegué a conocer porque... porque iba a ver unas muchachas al multifamiliar donde vivo. ¡Ay, esa señora tiene una cara de buena gente! Pero bueno, es que este señor me dijo que usted... Este señor es el peor de los hermanos. Por temor ha sido capaz de tenerme encerrada en ese sanatorio. Pero he escapado. Y voy a presentarme en ese juicio a decirlo todo. Absolutamente todo. Tú estás loca, Rebeca. ¡Completamente loca! ¡No te me acerques! Mira que estoy dispuesta a todo. Tienes que hacerme caso. No irás a ningún lado. Eso lo veremos. O me dejas pasar... ...o no respondo de mí. Ayúdenme con ella. ¿Ya ves? Ya ves que estás solo contra mí. Y no te va a ser fácil someterme... ...porque soy capaz de pelear... ...hasta con las uñas. Así que déjame pasar. Es necesario dejar asentado... ...que la acusada Soledad González... ...no es la asesina. ¿Creen ustedes que si ella hubiera matado... ...y alevosamente a Guillermo Moncada... ...como dijo el abogado del Ministerio Público... ...¿hubiera dejado el revólver junto al cadáver? ¿Se hubiera confesado culpable con tanto ahenco? No lo creo, señores. Cualquier criminal en esas condiciones... ...lo primero que hace es negar su crimen. Soledad se confesó culpable... ...para sacrificarse una vez más... ...por los Sánchez Fuentes. En este caso concreto... ...por Consuelo Sánchez Fuentes. Una mujer que planea un crimen... ...no lleva a cabo con la sangre fría... ...que ha señalado la acusación... ...no pierde el control de sus nervios... ...y se confiesa culpable. La realidad es que otra persona es el asesino. Y se aprovecha de esta confusión para quedar impune. Esa... ...es la otra persona a la que hay que encontrar. Y a Soledad González... ...hay que declararla inocente. Porque ella no es la asesina. Silencio. Silencio en la sala. Ruego al señor abogado de la defensa... ...no me señale la decisión que debo tomar. ¿Tiene algo más que agregar? Sí, señor juez. Algo muy breve. Rogar a su señoría... ...que al juzgar a Soledad González... ...lo haga considerando su calidad humana. Orden, silencio, silencio por favor. Queda suspendida la sesión de hoy. La lectura del veredicto por escrito... ...en el caso de Soledad González... ...será leído mañana. ¡Suscríbete! 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 usted, Damiana. La defendió con un gran entusiasmo y cariño. Le juro que no esperaba tanto de Andrés. Tal vez está arrepentido de haber sido tan duro con usted. Yo sabía que en el fondo era bueno, no podía ser tan malo como aparentaba. Sus hermanos seguramente deben haber hablado con él. Ah, sí, sí. Deben haberle dicho algo y él comprendió. Pero no creo que el juez tenga ahora dudas sobre mi inocencia, ¿verdad? Ojalá. ¿Qué quiere usted decir, Damiana? La defensa de ese muchacho, siendo muy buena. Pero la acusación del abogado del Ministerio Público, pues también lo fue. Damiana, por lo que más quiera, no haga que vuelva a entristecerme. Discúlpeme que le hable de esa manera, Soledad. Pero es mejor que no conciba falsas esperanzas. El abogado del Ministerio Público es un hombre de muchísima experiencia y respetado por todos. Mientras que este muchacho es nuevo en estos asuntos. Ni siquiera comenzó el caso. Solo ha presentado las conclusiones finales en sustitución del licenciado Reyes. Habló muy bien y muy bonito, a pesar de su experiencia. Sí, habló muy bien. Pero no aportó pruebas. Por lo que es lo mismo, todavía están las pruebas de su culpabilidad y no de su inocencia. Ay, no, Damiana. No. Yo no puedo quedarme en la cárcel. Me moriría enseguida. Dios tendrá que ayudar a la soledad. Yo soy inocente. Usted sabe que soy inocente. Lo sé. Yo lo sé. Pero el juez se basa en las pruebas que le ha pasado al Ministerio Público. ¿Entonces usted cree que todavía pueden condenarme a pesar de todo? Cálmese. No se ponga así. Yo le hablo con la verdad. Aunque me apena hacerlo. Pero Dios tiene que ayudarla. Esperemos confiadas en Él. La verdad es que nos llevamos una sorpresa muy grande cuando te vimos dispuesto a defender a Soledad. Esperábamos todo menos eso. Yo también lo confieso. Fue una sorpresa. Aunque en realidad no debimos haber dudado tanto de ti. De tu integridad. Se sienten orgullosos de mí, ¿verdad? Por supuesto. Te damos las gracias, Andrés. No solo nos has complacido a nosotros. Me imagino que tú mismo debes haber sentido la necesidad de hacer lo que hiciste. Sí, por supuesto. Don Sánchez Fuentes tenía que haber actuado de esa manera. Máximo después de saber quién es su verdadera madre. Y de acuerdo a la educación que recibió, no podía dejar abandonada a su suerte esa pobre mujer. Ahora no resta esperar. Puede que no haya logrado conmover al juez. ¿Por qué lo dices? Lo sé. Lo más probable es que no pase nada en favor de Soledad. No digas eso ni de broma, Andrés. Ellos deben saber que todo lo que tú dijiste es verdad. Que Soledad es inocente porque es buena. Ya veremos. Con permiso. ¿Qué vas? Es necesario. Tengo que regresar a la oficina. Y dime, ¿vendrás mañana para la lectura del veredicto? Por supuesto que sí. Mañana nos vemos. ¿Qué te parece, Jesús? A Andrés le pasa algo extraño. ¿Qué puede pasar? Ya lo oyeron. Lo que sucede es que está preocupado. A pesar de todo, Soledad no puede salir libre. No, no es eso. Yo sé que no. ¿Entonces qué? Es otra cosa. Es otra cosa. Y antes de que llegue el día de mañana es necesario que yo hable a solos con Andrés. Soledad, ¿qué quieres decir, Andrés? Dile a Jesús que no puedo ir ahora. Hablaremos después de que den el veredicto. No, tiene que ser ahora. Ya sabes lo impaciente que es Jesús. Si quiere hablar a solas contigo, no descansará hasta haberlo hecho. ¿Está bien? Dile que estaré con él en lo que tarde de ir de aquí a la casa. Andrés, no será lo que estoy pensando. Espera, no sé qué es lo que pienses. ¿Y me interesa? Ahora, por favor, déjame. Necesito terminar mi trabajo. Tengo el presentimiento que no has cambiado como aparentas. ¿Qué piensas tú de Andrés? No sé, Chelo. Mejor dicho, prefiero no decírtelo hasta estar seguro. Ha cambiado, Jesús. Eso no lo puedes negar. Aparentemente sí. Pero si ayer oíste la incócuca que defendió a Soledad. El calor que puso en sus palabras. No sé, lo único que le faltó decir era que era su madre. Precisamente ahí está el asunto. Ay, no te entiendo. Pues yo sí me entiendo, Chelo. Yo sí. Pues explícamelo. No me dejes con estas dudas. Hablaré con ustedes después de que hable con él. ¿Y Andrés? Ahí viene. Se quedó estacionando el coche. No puso peros. No quería venir, pero tuve que insistir y esperarlo. ¿Cómo lo notaste? No sé qué es lo que tú estés pensando, pero estoy seguro que tienes razón para sospechar que trama algo. No ha cambiado como creíamos. No ha cambiado. Estoy de acuerdo contigo. Pues yo no. Pues ya lo comprobaremos dentro de un poco. Ahí viene. Déjenme a solas con él, por favor. Si Andrés va a llevarte, prefiérmeme enseguida con Chelo al juzgado. No quiero llegar tarde a la lectura de la sentencia. Bueno, váyanse. Bien. Pues aquí me tienes. ¿Qué es lo que quieres hablar conmigo a solas? Noto algo raro en ti. Y lo hay. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué defendiste en realidad a tu madre? Soledad. Estoy esperando a que me respondas. Sabía que me ibas a preguntar eso. Entonces tu conciencia no está muy limpia, ¿verdad? Completamente. ¿Qué te traes entre manos, Andrés? Creo que cumplí con mi deber de hijo. ¿En parte sí? Para mi manera de pensar, cumplí totalmente con mi deber. ¿Aún te falta mucho por qué hacer por Soledad? Absolutamente nada. ¿Qué estás diciendo? Toda una vida odiando. Aborreciendo a Soledad González. Toda una vida considerándolo una intrusa en nuestra casa. La ladrona. La sirvienta. Y al final mi madrastra por conveniencia. Muchos años de creer todo eso. Pero de pronto, de buenas a primeras, se ve que la ladrona, la intrusa, la madrastra, es mi propia madre. Que Anselmo Sánchez Fuentes me dio su apellido por caridad. Que no soy hermano de ustedes. Andrés. Debes sentirte orgulloso de ella. ¿Orgulloso? ¿Orgulloso? Por si estoy lleno de vergüenza. Andrés. Sí. Lleno de vergüenza. Mi oprobio. Mi oprobio. Mi orgullo. El apego a un apellido que no me pertenece. Todo lo he visto pisoteado al saber que Soledad González es mi madre. ¿Cómo me voy a sentirme orgulloso de esa mujer? ¿Pedió el ser? No se lo pedí. No digas disparates. Yo no creí que llegara nuestra conversación a estos extremos. Pues de aquí terminamos de hablar. Además, esta va a ser la última vez que lo haga. ¿La última? Sí. La última. Porque ni Soledad González, ni los Sánchez Fuentes volverán a saber de mí. Pero estás loco. Loco de humillación. De vergüenza. ¿Pero por qué la defendiste entonces? ¿Por qué ibas a verla a la cárcel últimamente? ¿Por qué le fingiste arrepentimiento? Iba a verla a la cárcel. Porque estaba enferma. Y ustedes me dijeron que mi presencia podía aliviarla. Además, la defendí porque es inocente. ¿Que no te dice nada eso? No sé. No sé, estoy confundido. Pues piensa. Piensa un poquito. Es que no puedo ni pensar. Desgraciadamente es mi madre. No podía dejarla morir. Si estaba en mí salvarla, no podía dejarla en la cárcel. Pero ya curada y quizá libre de la cárcel, nada me puede atar a ella. ¿Qué quieres decir? Todo lo hiciste por conveniencia propia. Sí. Así es. Siempre creí que era un Sánchez Fuentes. Y todavía me sigo considerando. Por lo que tengo orgullo y vergüenza. Ahora me apartaré de su camino. Para no decirle en su cara... ...lo que no puedo contener casi. Yo no soy tu hijo, Soledad González. Me avergüenzas. Yo no quiero ser tu hijo. Andrés. Andrés. Dios mío. Dios mío. Que traigan a la acusada. Señora Soledad González. Ya se va a leer la sentencia. Entremos. Yo me adelanto. ¿Qué pasó, Jesús? ¿Qué te dijo Andrés? Después descuentaré. ¿Pero es que tienes una cara? Después descuento. Vamos a entrar. Vamos a ver. 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 Silencio, silencio en la sala. Voy a proceder a la lectura del veredicto. Escuchadas las pruebas testimoniales, vistas las pruebas evidentes del crimen, oído el informe del abogado del Ministerio Público y del abogado defensor, y de acuerdo a la ley, se declara que la acusada Soledad González es culpable del delito de asesinato en la persona del licenciado Guillermo Moncada con las agravantes de premeditación, alegocía y ventaja. ¡No! ¡Pero cómo! ¡No! 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 Pidiótla de mío! ¡No! Y se le condena a la pena de trece años de prisión. ¡No! 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 A partir de mío. ¡Resignación, Soledad! ¡Resignación! ¡Un momento! ¡Un momento, por favor! ¡Esa mujer es inocente! ¡Es inocente! Esta mujer no tuvo nada que ver con la muerte de mi marido De Guillermo Montal ¿Sabe acaso la señora quién lo mató? No sé Y para eso estoy aquí Para gritarle a todos ¿Quién mató a Guillermo Montal? Si la señora tiene algo que decir en defensa de la acusada Que lo diga ahora Si sabe quién mató a Guillermo Montal La conmino a que lo diga ya Yo... ¡No, no, no! ¡Mora! ¡Mirón Montal! ¡Mirón Montal! ¡Mirón Montal! ¡Mirón Montal! Yo maté a Guillermo Moncada. Esa pobre mujer a quien acusan es una víctima inocente. Ella no ha matado a nadie. He sido yo. Yo que no podía soportar más los engaños y las humillaciones de mi esposo. Y enloquecida, lo maté. ¿Por qué no se presentó antes? Quise entregarme, pero no me dejaron. ¿Quién es? Mi hermano. Sabía que en cuanto yo confesara mi crimen, el escándalo caería sobre la familia. Y por eso me lo impidió. Pero, pero aquí estoy. Yo soy, yo soy la verdadera asesina de Guillermo Moncada. Ahora sí, nada tengo que hacer aquí. Adiós para siempre, Jesús. Andrés, Andrés, espérate, es que no lo podemos dejar y ya sí. Bueno, imagínate lo que va a decir Soledad, señor. ¿Quién es el lechero? Déjame ir a usted, porque no puede. No, no puede. Policio. Orden en la sala. Se suspende la audiencia hasta nuevo aviso. La señora viuda de Moncada queda a disposición de las autoridades, sujeta a investigaciones y a declarar en su momento para corroborar su culpabilidad. La acusada Soledad González regresará a la cárcel de mujeres hasta que sea demostrada su inocencia. Gracias. 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 ¡Despierta, niña! ¿Qué te puedes caer de la cama con esos sueños? ¿A ya poco no sería bien bonito? Sí, mucho. Pero no va a suceder. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, Perlita, eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Lo que sé es que tendríamos que cambiarnos a una casa mucho más grande. ¿Por qué no vamos a caber todos en esa? Imagínate. Soledad, Chelo, Andrés con Margarita y dos niñas. Eulalia, tú cuando te casas con Ramiro y yo cuando me case con Nacho. Lo único que falta es que Chelo se consiga un novio y Jesús se consigue una novia. Mira, Luisita, tú lo único que quieres es matrimonio. Es verdad. ¿Sabes? Sueño todas las noches para casarme. ¿Con el cadete? Claro, ¿con quién más? Oye, ¿y ya contestó tu carta? Todavía no es tiempo. Ay, tengo muchas ganas de conocerlo. Si ya te enseño su fotografía. Bueno, sí, pero no es lo mismo. Entonces, a lo mejor en la fotografía está mejor que en persona. Ay, Perlita, ¿cómo eres? No seas así. Nacho es muy guapo. Ay, lo vas a conocer muy pronto. Ya verás que sí. Sí, sí. No seas así como... Bueno, por fin vas a decirnos qué fue lo que pasó, Jesús. Si no nos tengas más enascuas. Qué fue lo que sucedió con Andrés. Vamos a mi cuarto. Ahí podemos hablar con más tranquilidad. Yo quiero que esto quede entre nosotros para vetar comentarios. Sobre todo, malos momentos a los demás de la casa. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Sí, de acuerdo. Vamos. Me imagino que es algo desagradable. No puede ser peor. Bueno, habla de una vez. ¿Qué pasa con Andrés? Andrés no ha cambiado en lo absoluto. ¿Pero por qué lo dices con tanta seguridad? Por lo que él mismo me dijo. Referente a Soledad. ¿No es cierto? Sí, exacto. Referente a Soledad. No quiere volver a saber nada de ella. La aborrece. Se avergüenza de que sea su madre. Ay, Dios mío. No puede ser. Lo que me imaginaba. ¿Pero por qué la defendió entonces? ¿Por qué estuvo junto a ella en estos días? Es la misma pregunta que le hice yo. ¿Y qué te contestó? Que lo hizo porque todavía se considera un Sánchez Fuentes y Soledad es su madre. No tuvo valor para dejarla morir. Si él podía hacer algo por ella. Tampoco podía dejarla en la cárcel si podía hacer algo por lograr su libertad. Pero por orgullo. No puede admitir con sencillez ser su hijo. Esa vergüenza de ella. Esa Soledad está supuestamente bien de salud. Además, apareció la verdadera asesina de Guillermo Mocada. Por lo que en cuanto se confirme su inocencia y la culpabilidad de la señora Rebeca, Soledad saldrá libre. Andrés dice que no tiene nada más que hacer junto a ella. Que no volveremos a verlo jamás. ¿Fue capaz de hablarte así? ¿Por qué no? Ha hablado como siempre. Con el mismo odio y el mismo resentimiento. Se arrepentirá. Yo sé que se arrepentirá. No, Chelo. Ahora odia a Soledad más que nunca. ¿También te lo dijo? También. No tiene perdón de Dios. Ni más bien que su orgullo no tiene límites. ¿Y si hablamos otra vez con él? Nada sacaremos. Pero yo creo que podemos intentarlo. Olvídalo. ¿Entonces qué va a hacer de Soledad? Tendrá que resignarse a no volver a ver a Andrés. Eso es imposible. Después de haberlo tenido tan cerca. Después de haberlo visto defenderla en el juicio. Pensará que Andrés se ha congraciado con ella. Creerá que lo va a seguir viendo. Es que si eso no sucede, querrá saber por qué. Indagará. Nos acosará preguntas. Y nosotros no podemos decirle la verdad. ¿Qué hacemos entonces? Pues no podemos hacer otra cosa más que callar. Soledad no debe saber que Andrés ya está enterado de toda la verdad. Y mucho menos su manera de pensar respecto a ella. ¿Pero cómo justificar su ausencia? Eh, ya se nos ocurrirá algo. Me dan ganas de buscar a Andrés y decirle tres cosas en su cara. ¿Y qué objeto tiene? ¿Crees que yo no sentí ganas de lo mismo? Es mejor evitar problemas. Y sobre todo, ocultarle la verdad a Soledad. No por Andrés, que no merece nada. Pero sí por la propia Soledad. Para la pobre sería un golpe mortal saber que... Él está enterado de que ella es su madre. Y que ahora la desprecia más que nunca. Soledad. ¿Ya está el cheque? Es el último que voy a darte. Ya, déjate de tonterías. ¿Cinco mil pesos? Creo que es suficiente. Oye, pero con esto no me compro ni unos pantalones. No seas exagerado, Danilo. Es que cada día te vuelves mascota. Y tú no te mides para gastar. ¿Qué, te duele darme? No, claro que no. Anda, haz un cheque nuevo. Te digo que con eso es suficiente. Ay, ¿cómo crees? Dame aunque sean cinco mil más. No puedo, Danilo. Entiéndeme. No me hagas perder la paciencia. ¿Pero tú crees que el dinero dura para toda la vida? Recibiste una buena cantidad de la señora Rebeca. Pero tú has gastado muchísimo ya. Ay, pero si no te costó nada conseguirlo. ¿Viste unos cuantos datos y nada más? A ti te habrá parecido muy fácil. Pero a mí, en cambio, tuve que pasar muchos momentos de angustia con el temor de que el licenciado Moncada llegara a enterarse. Pero no te descubrió. Por suerte. Bueno, ya, déjate de payasadas y dame cinco mil más, ándale. No puedo y no discutamos más, por favor. Entonces no quiero nada. ¡Chao! ¿A dónde vas? ¡A donde me dé la gana! No te enojes conmigo, Danilo. ¿Y qué quieres entonces? Danilo, tienes que entender, el dinero no dura para toda la vida. ¿Qué estás insinuando? Fueron seiscientos mil pesos, pero se ha gastado mucho. No solo tú, también le he dado a mi familia. La moto costó carísima, las fiestas, las cenas en restaurantes, en fin. ¿Cuánto te queda en el banco, Dalia? Pues, no sé exactamente. ¿Cuánto te queda en el banco, Dalia? Creo que no llega a treinta mil pesos. ¿Treinta mil pesos nada más? Por treinta mil pesos no sigo perdiendo mi tiempo. Danilo. ¿Tú qué te crees? ¿Que salgo contigo porque te quiero? No, la verdad es que lo hago únicamente por el dinero. Pero si lo que te queda en el banco son únicamente treinta mil pesos, y me los estás regateando, me largo definitivamente de aquí. Ah, claro. Me dejas ya cuando me has robado todo mi dinero. Dinero mal habido. Y ladrón que roba a ladrón, tiene cien años de perdón. Danilo, tú no me conoces cuando estoy enojada. Ah, no vas a amenazarme, Dalia. Sabes que no te tengo miedo. No te vas a ir, Danilo. Ah, por supuesto que sí. De aquí no vas a sacar nada. Pero si no tengo casi nada. Pura basura. Lo bueno, lo tengo en casita. Lo tenías todo calculado. Piensa lo que quieras. Ya no te aguanto más. ¡Danilo! ¡Danilo! ¿Ya está más tranquila? Imagínese usted. Esa mujer llegó en el momento más oportuno a decir la verdad. Es cierto. Acababan de condenarla a usted. Trece años. Se imagina trece años encerrada aquí, siendo inocente. Le dije que tenía el presentimiento de que Dios no la iba a abandonar. Ay, no me abandonó. ¿Se acuerda también cuando le dije que esa mujer, la viuda de Guillermo Moncada, podía ser la verdadera asesina? Pero claro que lo recuerdo, Damiana. Sí fue lo primero que se me vino a la mente cuando esa mujer apareció en el juzgado gritando que yo era inocente y que ella había matado a su marido. Ay, pobre mujer, ¿eh? ¿Pobre? La cantidad de razones que habrá tenido para hacer lo que hizo. La mala vida que le debía haber dado ese sinvergüenza. Era de armas tomar el tal licenciado Moncada. Dígamelo. Yo nunca pude soportarlo. Siempre algo me ponía contra él. Lo importante es que ya pronto no habrá duda de su inocencia. ¿Y cuándo cree usted que tarden en regresar a mi casa? Pues hay que esperar a que esa mujer lo declare todo y se le compruebe. Se tienen que llevar a cabo todas las investigaciones. Y yo digo, cuando comprueben todo lo que ella dijo, a mí me pondrán en libertad. ¿Inmediatamente? Uy, me parece casi imposible. Por fin voy a poder estar de nuevo con mis muchachos. Con él, con Andrés. Le voy a confesar que yo le tenía muy mala voluntad a ese joven. Pero ya ha cambiado, ¿verdad? Viéndolo venir a verla tan seguido, oyéndolo defenderla con tanto ahínco, ¿cómo no voy a cambiar de opinión? Ay, sí, pero qué momentos tan malos he pasado, señora. Todo terminará pronto, Soledad. Sí. Gracias a Dios, pronto, muy pronto. Soledad, pero estás bien informado. Me alegro por Soledad. Te saldrá pronto libertad. Sí, sí, sí. Dios vino en su ayuda en el último momento. Bien, te agradezco que me llamaras, Porfirio. No, no, no. Ahora mismo salgo a verla. No creo que haya ningún inconveniente. Hasta luego, Porfirio. Y gracias una vez más. Algo tengo que hacer. Aquí no puedo quedarme. Jesús, Consuelo y Ramiro estarían siempre sobre mí. tratando de convencerme para que vuelva a verla. Y no quiero. Nadie debe saber que no soy un Sánchez Fuentes. Sino el hijo de Soledad, González. La única manera de evitarlo es poniendo tierra de por medio. ¿A dónde voy? Bernardo Pertierra. Es el único que puede ayudarme. Bernardo Pertierra. Soledad tiene visita. Pase, señor Pertierra. Gracias. ¿Cómo estás, Soledad? Bueno, ya puedes imaginártelo. Contentísima. Te juro que sentí una gran alegría cuando supe que se había presentado la verdadera asesina de Guillermo Moncada. ¿Te das cuenta? Su esposa, Bernardo. Su propia esposa. Tengo entendido que ya te habían condenado. A trece años. Sentí que me moría. Y del techo se me venía encima. Y sin embargo, saqué fuerzas de... Y no me desmayé. Trece años encerrada. Bueno, ¿qué digo trece? Los que me quedaran de vida, porque trece, diez, cinco... O unos meses. Vamos, pesimista. Bueno, ¿y qué me dices de tu hijo? ¿Andrés? Se portó como no me lo hubiera imaginado nunca. Pero no sé cómo no se conmovió el juez con sus palabras. Sí, tiene razón. Para él valen más las pruebas que las palabras. Pero hablaba tan bonito, tan bien. Y yo lo escuchaba embelizada. Te parecía mentira que fuera él quien me estuviera defendiendo con tanto ahínco. Fíjate que dijo que yo había sido una madre para todos los Sánchez Puentes. Que él los había ayudado siempre. Que yo era... Una santa. Imagínate, una santa. Lo eres, Soledad. Ay... Dios lo ha cambiado, Bernardo. ¿Dios? ¿Y tú? ¿Te imaginas cómo se pondría si él supiera que yo soy su madre? Te querría más todavía. No, no, no. Yo sé que no. Pero... Es que no te has dado cuenta, Soledad. No presentiste por qué Andrés te defendió con tanto calor. ¿No lo adivinaste? Pues yo te lo voy a decir. Andrés... Ya sabe que tú eres su madre. Y yo encontrara un alma como la... Cuántas cosas secretas le contaría. Alma mía... Soledad.